Ya con los directores y con los profesores y con la gente que ya me ha oído, vamos a hablar de ese último punto de cómo trabajamos conjuntamente profesor y artistas, profesora y artistas y familia y alumnos. Bueno, y ahí ya contaré cositas que hemos visto en algunas de las investigaciones, de los trabajos de investigación que hago con mis alumnas y tal. Y bueno, pues lo reflexionamos, insisto, no como cosas dogmáticas, sino como, oye, cosas, puntos de atención, oye, yo he visto esto, ustedes lo habéis visto también, os lo he interpretado yo mal, porque también puede ser, yo veo cosas y cada uno entiende con la experiencia que trae, ¿vale? Entonces, a ver, ¿habéis oído hablar de las fuentes curriculares ustedes? Pues no, porque no soy maestro, no habéis estudiado, entonces no habéis estudiado esto del currículum. Bueno, a ver, nosotros decimos que para montar un currículum hacen falta cuatro fuentes, ¿no? Las piezas del puzzle, vais a ver montones de piezas del puzzle, porque esto es un puzzle siempre, aquí cada uno tenemos una pieza de más, cada uno su pieza diferente y amorfa, ¿no? Pero ahí está. Entonces, a ver, nosotros necesitamos saber cómo la gente en su cabeza genera el conocimiento, porque si no con buena voluntad podemos estar haciendo las cosas mal, es como respirar, todos respiramos, todos pensamos, pero hay quien respira muy mal, respira por la boca, se queda fónico, le entran todos los microbios, en fin, todas las cosas. Entonces, es bueno que nos planteemos y algo de esto vamos a hablar, ya digo, no mucho y con permiso de los expertos. Por otro lado, tenemos la… nada, nada, no pasa nada. Tenemos la fuente sociológica. Espera, es que para eso me caigo el cable para acá y ahora vengo allá y le vamos dando para acá, no pasa. Entonces, ¿qué pasa con la fuente sociológica? Bueno, con la fuente sociológica, que yo lo voy diciendo y ahora saldrá, lo importante es que nos demos cuenta de cuál es la realidad. Nosotros decimos que la realidad de nuestro alumnado es dura y no sé cuánto, decimos sí, pero bueno, tenemos no solo que quedarnos en el análisis de las competencias en la escuela, porque yo no sé si sabéis que en la escuela, antes de que se aburran las competencias, ya las hacíamos, pero se llamaban habilidades. Una cosa es tener habilidades y el tema de la competencia viene en el mundo empresarial. Y tiene unos matices un poco chungos, porque, a ver, cuando tú tienes habilidades, tú haces cosas, pero cuando tú tienes competencia, la competencia está prefijada. Por eso estamos ahora con los estándares de evaluación y fijar un modelo de calidad tipo FQM y cosas así, con la ISO, hay colegios que se están certificando con la ISO. Y tú dices, bueno, en fin, que nos fabricamos tornillos, que tú tienes un general modelo, tú tienes una idea, pero no es tan matemático, tan directo. Y además está vuestra fuente epistemológica, es decir, vuestro arte, que tiene unas condiciones, que tiene una realidad y que no es lo mismo, y que muchas veces explicaros que lo que tú haces en tu... Cada arte se presta también más a un tipo de reflexión, de habilidades, que... Y todas son buenas. Así que lo bueno es que... Porque además nos lo están diciendo ahora los neurocientíficos, ¿no? Cuando aprendemos a tocar un instrumento, se nos activa la misma parte del cerebro que aprende un idioma. Es que es súper bueno. O sea, dominar las artes. No es que vayamos a ser artistas, pero ponernos en esa forma de razonamiento lógico o no lógico, pero esto, de alguna manera, nos activa las artes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que entajar de todo y todo, para que podamos hacer una acción educativa desde el arte. Si no estamos haciendo arte, o estamos haciendo psicología solo, o estamos solo dando clases en esa forma aburrida que nos caricaturiza muchas veces, etcétera, etcétera. ¿Vale? O hacemos sociología, que también existe la sociología de la educación, que no es educar, que es otra cosa. Y el muse, lo bueno que tiene es que lo aúna todo. Y lo aúna todo de una forma muy natural, en un ecosistema importante, ¿no? Otra cosa para pensar. ¿Habéis oído hablar de los cuatro pilares de la educación? Del informe de Lors. Pues fíjate que ya lleva años, ¿eh? A ver, el informe de Lors planteaba, se planteaba esto de cómo sería la educación en el siglo XXI. Digo, anda, que a mí me gusta mucho leer también el libro de Stephen de Campbell, el de la sociedad postindustrial. Y hacía predicciones para el año 2000, para el 2010. Ahora la lees tú y dices, ¡ay! ¡Ay, cómo se han quedado, ¿no? Entonces está interesante ver cómo planteaba cuáles eran los famosos cuatro pilares. Y esto llevamos ya, pues, más de 20 años hablando. Además, fijaros, coincide con la época en que salió el Muse también. O sea, es que los fenómenos no ocurren porque sí. A la gente no se le ocurre de pronto, sino que hay como una atmósfera, unas inquietudes en ese momento en la sociedad, de decir, oye, va a cambiar y tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es verdad que son los cuatro pilares. Yo no le había puesto los nombres, pero sí, porque sí, ahora... Claro, exactamente. Es que eso es lo que os digo. Es lo que dicen a si sabemos las cosas, pero no sabemos decir lo que hacemos. Nos falta esa meta-reflexión, que es un poco lo que a veces nos ponen como de mal, ¿no? Porque, ¡jo, qué rollo! Ahora vamos a pensar sobre lo que hacemos. No, si es que estamos haciendo las cosas, hay que hacer. Lo que pasa es que no sabíamos que las hacíamos. Entonces, ¿a quién viene? Le pone un nombre y sabe lo importante que es ponerle nombre a las cosas. Es como que aparecen los alemanes, a los sustantivos los ponen en mayúsculas, porque son súper importantes, todos los sustantivos comunes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado tradicionalmente? ¿Es que esto antes no se hacía? Claro que se hacía. Lo que pasa es que los que nos enseñaban las cosas eran los mayores. Cuando decimos, no, los ancianos en la tribu, no, porque ahora tenemos esos mallitos alrededor de la fogata y nos van contando cosas. Bueno, pues sí, eso es una forma de conocer, de adquirir conocimiento, ¿no? El hacer se aprendía por los oficios. Desde la primera vez, pues, claro, esto es el que te hemos contado de la profesionalización, si la CEPI no existía prácticamente antes de 1970. O sea, que teníamos otra forma, porque el conocimiento y la educación ha habido siempre. Es verdad que no para todo el mundo, es verdad que no de la manera en que la tenemos ahora, pero existía. Y el convivir, convivir, ¿cómo no? Vives juntos. Y el aprender a hacerse, ¿dónde se aprendía, tía? Pues aprendía en los grupos en los que te movías, ¿vale? En los grupos sociales, en la familia, el entorno, la realidad. Por eso, diferentes grupos han generado luego diferentes culturas. Yo digo muchas veces, todos decimos, yo digo siempre, la música es el lenguaje universal, ¿no? Yo, yo es que tengo el abono de la Sinfónica en Sevilla, entonces, yo voy y escucho Cheikovsky, y yo lo entiendo. Pero si Cheikovsky me hablara el ruso, no lo entendería. Y sin embargo, me emociona. Pero, ¿qué pasa? Eh, no creo, mira, mira, toda la música es universal. No, no. Yo escucho música asiática, y el... este de... de la música, ¿no? Te rías, ¿eh? Yo lo veía así. Y tú dices, eh, 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 música hindú o música china, y yo digo, bueno, sí, el sonido, pero no me dice nada. Porque, a ver, tengo que aprenderla, tengo que entenderla de otra manera, porque si no, nos creemos, ay, es que la música siempre transmite. No, transmite porque te recuerda, porque te tiene que ver con el tipo. Y si es otra forma de entender... Y también tengo el psicótico, igual que en la... en la... en la orquesta es bien, no sé cuánto, cuando... Los sonidos también tienen que ver, y la producción china, con la banda, con el mismo seré, tiene su sentido. Digo, pero si no, 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 no. No, 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 es una música. El poder me enseñar a enseñar un montón de cosas, pero eso no. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que la escuela reservó, la escuela además, un artefacto del siglo XIX para enseñar una selección curricular. Entonces, la escuela se centró en la instrucción, no en la educación. Los ministerios eran en el siglo XIX de instrucción pública. Y algunos todavía se siguen llamando así. Pero hay otros que se llaman ministerios de educación. ¿Qué pasa? Que si tenemos el mismo perro, nosotros también intercambiamos nombres, ponemos cuadraditos, ponemos ocho, ¿no? Se supone que cada concepto, ahora lo veremos también, tiene sus propias características, ¿vale? Pues entonces ahora nosotros vamos con que los grupos sociales que al finalizar más general serían de nosotros. Nosotros, nosotros, nosotros. Siempre que decimos en los otros es que es imposible pensar la película de los fantasmas de Nicol Pismas. Y el director, no me acuerdo de la nombre, esta no. Pero bueno, eso es que nada. Que digo, de mirar pepa no me era, digo, no me sabía. Vale, entonces, ¿qué ocurre con esto? Y tal, que se nos lleva planteando que no somos nosotros. Porque nosotros somos super orgullosos, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces. Nosotros somos aquí, nosotros somos aquí, la civilización, no sé qué. Pero claro, nosotros, en realidad, somos consecuencias de la interacción con los demás. Porque nosotros no estamos completos. Bueno, sí, 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 sí. Nacemos ni maduros, tú, por eso no te he tenido ya más de cinco años. Pero, digamos, a nivel social todavía nacemos más incompletos. Yo digo muchas veces, fijaros que nos tenemos que ver reflejados en los demás muchas veces. Yo no sé si os pasa, que a lo mejor tú también por la mañana, a la pasada. A mí me pasa mucho en la facultad, que yo voy siempre, si después de todo, y un día, al día, en el pacto de algo, como le conforman a arreglar, y empezar a empezar a arreglar, no sé si, no sé si, no sé si te he dicho, que te he dicho, te he dicho, que ya no se iba a pasar, no sé si, te empiezan, pues, mira que el señorita, vienes a arreglar, cuando te están devolveros la imagen del niño. Debe muchas veces, además que hay cosas que no nos podemos ver a no ser que haya un reflejo. ¿Sabéis lo que tenemos todos delante de nosotros y no nos vemos? que tenemos delante los ojos todos los ojos las pestañas las pestañas están delante los ojos las pestañas están delante para verlas entonces claro que tenemos muchas cosas que no nos damos cuenta nos creemos que son todos por nosotros y no nos damos cuenta que nos la han aportado es decir la interacción y en nosotros en realidad en la convivencia y nosotros que vamos a nosotros incorporados un día aquí precisamente había otro compañero italiano y decía yo que es una cosa tan curiosa del lenguaje en español en castellano decimos nosotros los catalanes dicen no hay altis no son tres no son tres y en italiano yo aprendí cuando aprendí italiano que era no y no y solamente nos en alguna nosotros en castellano antiguo pasamos del nos a nosotros y del vos a vosotros y en cambio en italiano digo yo solo es no y y ellos me permití una broma cariñosa digo claro los italianos sabéis que están también súper contentos de ellos mismos pero me dijo ese muchacho se me quedó pensando y me dice os sabe que antiguamente la forma arcaica era no y alter no y alter pero ya nadie dice no y alter eso pero si tenía la forma y como que la quitaron ahora somos nada más nos hemos como mirado a un libro más entonces claro eso te da mucho porque yo soy yo tengo mucha menta bien yo soy ahora la que soy pero yo soy ahora porque yo yo siempre digo yo soy la quinta seis hermanos según vele ahora yo me movía mucho me tiré en mi barrio toda la vida estudié tres carreras la tesis no sé qué y ahora mismo a 200 kilómetros también me ha aportado digo yo no soy de la misma antes y después de ir a Italia de estudiante o sea es que yo lo digo a mí me cambió la vida porque yo pasé de ser una niña en su casa de una familia muy arropada y tal a verme sola con maletas pasé meses diciendo Dios mío está lloviendo aquí en el corte de la mundo no se le voy a dormir entonces claro son cosas que pues son las experiencias que te vas cambiando ¿no? luego para no hablar nosotros nos desarrollamos de una manera distinta porque decimos bueno sí las manadas nos ponemos muchos ejemplos con los animales y tal pero ojo que nosotros tenemos una forma distinta de evolucionar y de comprendernos nosotros tenemos herramientas culturales y nuestro lenguaje no tiene nada que ver con el lenguaje de las abejas cuando dicen no es que también se comunica si tiene más que ver con el lenguaje por ejemplo de los delfines o de las ballenas que sí que establecen otros tipos de interacciones pero evidentemente el nuestro está evolucionado de todas maneras entonces ¿qué ocurre? que claro lenguaje y pensamiento están muy relacionados yo no sé si conocéis a Luria un psicólogo ruso yo solo sé decir dos psicólogos ruso y dos psicólogos ruso Vygotsky y Luria y porque lo he encontrado después pero también es verdad que la psicología muchas veces bueno pues depende de con quién te toques y en qué ámbito esté la ciencia no es neutral la ciencia también está teñida de ideología ¿qué países han desarrollado teorías de psicología más relacionadas con lo comunitario y los grupos? pues países de una órbita que a lo mejor cuando yo estudié pues no estaba todavía muy asentada en España estábamos saliendo de entonces claro bueno estábamos saliendo después de estudiar y ya estaba en plena democracia pero el profesorado se había formado en otra línea en donde pues había autores que no se estudiaban directamente o sea es que yo los libros de consulta de los años 80 o de los años 70 que ni los nombraban porque eran americanos estábamos en la guerra fría y entonces pues no se hablaba de otros autores Luria por ejemplo es de los que nos aporta una idea muy importante para basar también el tema del museo o sea lenguaje y cultura configuran el pensamiento está Berstein está Di Maio con la teoría del capital cultural hay muchísimo donde bucear en eso para que yo como digo esto es como un escaparate yo puedo lanzar mi idea y al que quiera que entre y busque las perchas y vea si le ajusta la talla de lo que estamos diciendo ¿no? ¿por qué? porque a la hora de la verdad nos contaron siempre unas leyendas del superhombre de la persona que vive sola y no sé qué y hace cosas heroicas pero en realidad lo que demuestra es la realidad que cuando te crías de privado de contacto social eres una persona con muchas carencias desde Itar o al chaval este que salió en 2013 no sé si viste la película de jugado con lobo o algo así que no es la de Kevin Cornet sino la de ese chiquito de Granada al que su padre vendió con 5 años en los años 50 para que se fuera a cuidar el ganado de un terrateniente y lo abandonaron con 5 años y lo encontraron por casualidad con 3 o 14 años que se había criado a Silvestrao pero a Silvestrao y esa persona ahora mismo vive en España tiene un trabajo pero todavía le salen los resabios dice que sus amigos son las serpientes y los lobos y que cuando se enfada le dice al jefe que te va a echar los lobos encima porque además se entiende con los animales porque claro es que él con quien interactuaba era con los animales pero tenía también entonces no nos creamos ese mito de la anacoreta es capaz de vivir no eso cuando ya es una persona de usted forma y aún así en el momento de que hay cortes el contacto con los demás y el contacto con las formas de entender las cosas empiezas a ir para atrás a ver también hay psicólogos más conocidos que nos hablan de estas cosas aquí diríamos a ver quién influye en quién pues depende de quién te lo cueste alguien le dice que es la cultura la que influye en el pensamiento y el que te dice que tú fijas lo que te llega a través de tu pensamiento con lo cual la cultura te construyes otra y decimos bueno pues ahí está ahí luego ya ya digo no podrá minucha mejor pero la idea es decir bueno tenemos que ser conscientes que ese es el valor de la cultura es que estás construyendo la visión de las personas sobre la realidad y podríamos llegar a decir que razonamos de forma distinta según al grupo al que pertenecemos o sea ahí el experimento de Luria vale que planteaba si las personas llegan a racionar de forma diferente según su realidad según las formaciones hayan conseguido Luria hizo un experimento del año 31 ¿no? con una gente de una población yo creo que digo fijaros que los pastores un peco yo muchas veces digo parecen nuestras familias y nuestros alumnos abuses es decir familias del sector primario o sin trabajo casi analfabetas es decir que no conocen las culturas y las claves de la comunidad dominante con un sentido muy tribal muy de clan muy de grupo chiquitito y cerrado y no sé qué y con una religión en este caso eran islánticos pero nuestros chicos chiquitános son evangelistas ¿verdad? tienen unas creencias religiosas espirituales del tipo que sea muy muy fuertes también están muy conectados ¿no? con una realidad ascendente y luego hay una minoría en este caso era rusa que es la élite dirigente en este caso podemos decir bueno en realidad aquí son ellos minoría y nosotros mayoría pero bueno en la realidad era ese contraste entre esos dos grupos y bueno él le planteaba razonamientos lógicos a los dos a grupos que nunca habían pasado por la escuela y a grupos que algo sí se habían malnitado con la escuela la pregunta eran de dos tipos vale la pregunta eran de dos tipos se replicó en Sudáfrica y volvió a salir lo mismo en los años 80 o sea que no es que digan mira estoy aquí una cosa hace un siglo que fíjate que curioso que exótico no no una pregunta era a los que había bueno yo digo y luego ustedes me decís cualquier vez que había pasado por la escuela o el que había una pregunta que era a ver si el maíz el algodón crece son unas húmedas y tal y tal como aquí en esta tierra ¿crecerá el algodón también en Londres? y la otra pregunta era aquí hay osos negros sin embargo hay otra zona del mundo donde hay osos blancos ¿tú crees que es posible? bueno pues uno contestaba lo de los osos contestaba que hombre si hubieran conocido a una persona mayor de mucha experiencia que hubiera viajado mucho le dice que existe un oso blanco y bueno él le conceda autoridad pues sí se lo cree y otros contestaban respecto al algodón que bueno otros por supuesto decían que no que los osos negros no existían para nada y otros contestaban respecto al algodón yo que sé yo nunca he estado en Londres a mí que me cuenta y en cambio otros contestaban bueno podría crecer si bueno como el algodón necesita humedad y necesita una temperatura hombre yo no sé pero si en Londres hace el mismo clima que aquí pues crecerá ¿quiénes creen que daban esta última respuesta? el último tipo de razonamiento era el que había pasado por la escuela el que tiene ¿habéis oído hablar de esa expresión de la fe del carbonero? el que tenía la fe del carbonero si me lo dice el que yo lo creo ese era el acto que no sabía si era de ningún sitio yo no lo he visto yo no lo creo bueno si me dice alguien aquí yo le concedo autoridad vale y eso nos lleva a preguntarnos ¿a quién le conceden autoridad? nuestro alumnado porque eso es muy importante nosotros tenemos que ganar y la autoridad fijaros hay una cosa que yo lo cuento mucho a los futuros maestros a ver el poder lo tenemos ¿vale? la capacidad coercitiva la tiene la escuela porque eso desde la pedagogía crítica se ha dicho muchísimo Miguel Ángel Santos que decía que la escuela era el lugar de reclutamiento forzoso la gente que ve ir sí o sí a la escuela porque como no vayas encima te quita la patria potestad y esas cosas entonces la gente te quita la escuela por eso los tenemos obligados rebotados haciendo boicot haciendo resistencia porque Garreta y Llevoz hablan de de la paz armada antes ha dicho alguien en la sesión anterior no porque esto es un arma muy poderoso y yo digo todas las veces ay por Dios vamos a decir herramientas vamos a rebajar el nivel de de belicismo en las relaciones porque no nos damos cuenta pero si yo quiero armas las armas son para para hacer daño entonces las herramientas sí yo quiero montones de herramientas para trabajar pero yo no quiero armas ni una de toda la escuela ni aunque sean muy buenas ¿verdad? entonces hay que cambiar un poco el chip porque si no estamos siempre en esa en esa tesitura ¿no? claro eso nos lleva a plantearnos la autoridad te la dan el poder lo tienes pero la autoridad te la tienes que ganar y es una cosa que no se puede obligar o sea el refrán ese de tú puedes obligar a un caballo a entrar en el río pero no lo obligas a beber entonces tú puedes a un alumno lo puedes hacer está en tu sesión está no sé qué pero tú te lo lo que decíamos el otro día con los adolescentes te dice sí, sí si es que los adolescentes están en la escuela haciendo cosas que no les interesan algunos si les interesan porque vienen de esa corriente principal que saben que esto les va a servir para el día de mañana y bueno con más o menos si está más o menos disciplinado pues su conducta para moteras y a lo mejor por detrás te están poniendo eso te están poniendo motes te están pasando el dinero pero por lo menos no son disruptivos pero nuestros niños como no tienen ciclos pues habrá que pensar que tú te lo tienes que ganar que tú le tienes que demostrar que le estás enseñando cosas que son de verdad útiles entre comillas porque ya tienen a todos los otros docentes de secundaria que yo estoy ahora acabo de dar clases en el máster de secundaria comentando este tipo de cosas también y a mí me ha llegado a decir le doy a los químicos a los físicos a los biólogos y a los matemáticos y le decía porque es que los niños estudian muchas cosas en el instituto que son un rollo no sé qué y digo porque los polinomios rufines ¿para qué viviríamos? yo sé para qué sirve y la descomposición factorial está en la base está en la base de todo el tema de las claves de los ordenadores pero a un chaval una chica de 12-13 años que lo que está mirando a ver si se hace el líder de la clase eso le importa muy poco y me dice una de pronto del fondo a ver pero tendrán que estudiar todo eso no va a ser utilitarista ¿no? digo bueno utilitarista no pero ellos tienen que ver alguna utilidad para algo aunque no sea una utilidad directa pero saber que es útil en algo de su entorno ahora mismo porque si no y me acaba diciendo pero tendrán que estudiar cosas aunque no sean útiles ¿cómo? esa es la mentalidad de la gente que quiere ser ahora mismo profesora de secundaria porque claro tú vas a estudiar esto de la física tú vas a estudiar esto de la química porque esto es lo que hay que saber el otro te mira y te dice porque tú lo digas entonces ¿cómo nos ganamos la autoridad? eso ya lo contaba Francisco Rosales a finales de los 80 al principio de los 90 tenemos tres formas la más inéfica y la más inútil por el cargo soy la profesora soy esto y a mí me tenéis que vencer porque sí bueno ese es el poder coercitivo por tu saber ahí empezamos ya porque me interesa cuando la gente hablemos ahora de las motivaciones puede ser por ahí y también por tu humanidad porque ellos vean que tú los entiendes los aceptas porque son gente que están hartas de que no los acepten pero cuando yo tengo alguien que los acepta aceptarles no deja que se te suban a la cheta o sea muchas veces aceptarlo y tomar control de una clase yo lo conto yo que me toco una clase en el Policono Norte de Sevilla que les tuve que dar dibujos que eran repetidores que sabían que hicieron lo que hicieron al año siguiente se iban y ya no repetían más y yo fui muy dura con ellos al principio puse una norma puse aquí pasada lista todos los días les corregía la lámina de un día para otro que aparte tenía un día miércoles a jueves y el miércoles por la noche estaba allí corrigiendo a 25 láminas tenía tres en tratamiento psiquiátrico un montón de estos que iban y uno el pobre con interés para estudiar bueno pues sí, sí el pobre estaba aquí como pues al final del curso mis niños hacían estrellas de 10 puntas inscritas en un círculo hacían cosas pero claro ya habían negociado con ellos todos los triángulos equiláteros vamos a sentir acá porque soy el maestro yo para qué quiero eso yo voy a ser cartonero y yo decía bueno tú vas a ser cartonero pero si a ti te pones una tormenta el triángulo equilátero es la única estructura es deformable entonces si estás en una torreta de la luz te puedes poner ahí cerca que si tienes triángulo equilátero no y cómo vas a saber cómo son si no sabes hacerlo en fin me buscaba una historieta lo enganchaba tienes que conectar ese es el desplujo y no demos por hecho a ver a veces dices bueno como tú eres una cosa distinta pues ya entonces es una novedad y te aceptan un poquito al principio pero luego a veces que traes luego el efecto sorpresa se acaba ¿no? es como cuando va el alumnado de magisterio de práctica que al principio de la primera semana voy súper bien y se me he hecho por la clase no esperate dos semanas que ya no pasa de ti entonces claro son cosas que tenemos que plantearlas ¿vale? luego otra cosa a ver esto es otra cosa muy interesante de cómo formamos los conceptos y tiene mucho que ver con lo de experiencia además este año se llama experimentarte ¿no? a ver cómo forman las personas las ideas los conceptos en su cabeza ¿no? esto tampoco me lo he inventado yo todos los números que van saliendo ahí pues son gente aparte de ustedes los busquen estamos ahora mismo en la parte de fuentes psicológicas por lo cual esta gente son de psicología bueno pues a ver lo que existe en la realidad es la vida o sea existen cosas en la vida existen experiencias te vas dando fijaros es más fácil explicar un concepto material que un concepto inmaterial porque el material lo vemos lo tocamos lo rompemos o lo armamos pero entonces la gente lo que tiene en la realidad son ejemplos cosas ¿no? vamos a hacer hoy el ejemplo a ver si sabemos cuál es el concepto de una mesa ¿todos saben que no ve una mesa? bueno vamos a decir lo sabemos vamos a decir lo sabemos todos tenemos experiencia de mesas ¿no? ¿esto es una mesa? sí ¿y esto es una mesa? no sé es un híbrido ¿verdad? tiene un cachito de mesa pero pero el resto esto ya empieza a ser un híbrido bueno no nos llamaríamos mesa es más silla mesa que mesa silla ¿no? pero vale ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos experiencias realidades? pues las personas lo que empiezan a hacer es separar las características de esa realidad y aquí interviene mucho también que tiene visión global y visión detallista como cuando miras una luna y dices ¡eh mira un conejito! o no sé qué el árbol y ahí yo creo que eso no ve manchas claras y oscuras porque uno ve el robalo y uno ve los detalles y le piden es como las teseras de un mozalco hay quien ve la figura y aquí se lleva un rato hasta que encuentra los contornos de esa cinta entonces los atributos hay de dos tipos los hay accesorios y los hay esenciales la persona según su experiencia percibe que los esenciales son duros con eso ya los separa porque fijaros otra cosa los ejemplos y los atributos yo digo muchas veces esto pasa que yo no sé pero todavía con los atributos tengo una panda en la realidad o sea no me he separado son las generaciones que necesitan una anécdota un ejemplo nosotros decimos por ejemplo lo que intentamos es acercar poner una realidad para que tú veas esa idea o ese concepto claro los conceptos abstractos el molde o badro es muy difícil ponerle un ejemplo porque eso no tenemos experiencia real tú puedes poner un ejemplo de amistad o un ejemplo pero hay cosas que como no las percibimos en la realidad están ahí pero no las vemos como la mente esa que decía queremos ver el virus el virus como no está un microcopio electrónico no lo va a ver que son cosas entonces claro esa capacidad fijaros en todas las capacidades de todos los complejos que hay ahí primero tengo que tener experiencias y experiencias diferentes de ahí me tengo que dar cuenta las partes que hay en esa experiencia tengo que separar y darme cuenta cuáles son las accesorias y cuáles son las de serie del concepto las importantes que tienen que aparecer siempre y entonces le doy un nombre más genérico que es la categoría cuando ya tengo las categorías las tengo que armar de alguna manera para formar las frasecitas que llamamos conceptos claro si ya os pregunto ¿qué es una mesa? en el cole muchas veces empezamos por aquí niños hoy vamos a estudiar la mesa y entonces ya le hemos dado el nombre porque después de hacer conceptos le ponemos un nombre Brunner siempre te dice a ver no puede haber dos nombres diferentes para exactamente el mismo concepto por eso los matices requieren palabras diferentes cuando yo me reino mucho con mi profe de inglés cuando le digo a ver ¿cómo soy incensada? a ver y enrabietado y malhumorado y no sé qué y sigamos de repente digo claro es que los ingleses como soy tan flemáticos ¿verdad? pues no solo tenéis un estado de enfado y digo pero los sordos por ejemplo para decir enfado tienen un insigno y no sé si es que este mundo me come aquí un reconcomio reconcomio si yo tengo un reconcomio no estoy exactamente de enfadar no estoy malhumorado pero tengo ya un desasosiervo entonces todo tiene un matiz todo tiene una carácter de casi llenando ¿vale? y claro armar esto requiere dividir muchas cosas ¿qué nos pasa naturalmente? fijaros yo puedo tener experiencia de mesas distintas ¿vale? y son mesas diferentes ¿cuántas mesas hay ahí? a ver espera había para que salse de peor no hay que esperad a ver a ver mirad era claro porque había dos patas y ya no había despistado tenemos mesas de comedor más o menos arcaicas y tal mesas más funcionales o una mesa de un bar ¿vale? a la mesa del bar ya no le llamamos mesa ¿verdad? se le llama otro nombre velador los veladores o sea este tipo de mesa en concreto esta que tiene esto es más un velador y de hecho los bares pagan por veladores que tienen en la calle ¿no? ¿esto es una mesa? ¿pero eso es una mesa de comer? no es un escritorio claro es un escritorio ya ya tiene otras características pero entraría dentro de categoría mesa ¿no? sí vale ¿y nos sirve para comer en un momento dado? si tenemos así vale ¿y esto? también también ¿vale? eso es una mesa camilla ¿correcto? fijaros la mesa camilla tiene una característica yo me reí mucho con un compañero alemán que vino de Erasmus porque le invitamos a comer a casa de un compañero nos reunimos unos cuantos y pasamos Erasmus en esta fecha todos comiendo con la faldita la camilla puesta y al final de la comida dice este muchacho ¡ay! si aquí hay calorcito ¡qué bien! y mete los pies y le dijimos claro tú no has estado comiendo con los pies metidos y dice no no se había dado puesta como él no conoce en Alemania no existen las camillas por lo visto o en su zona no se le había ocurrido que eso servía para calorcito claro al hombre lo habíamos visto un poquillo encogido pero es que claro nosotros estamos tan ricamente porque conocemos el concepto y sabemos lo que podemos esperar de él para qué se usa para qué no se usa aquí en esta camilla así puesta ¿podríamos escribir? sí 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 bueno incómodo incómodo la tela tiene una característica que la tela no permite escribir bien para escritorio no nos serviría no tiene cristal esa no no esa no ahí no la vemos bien si tuviera un cristal sí no serviría porque una de las características de la mesa fijaros si nosotros tuviéramos estas experiencias nada más que son diferentes pero en realidad todas corresponden a un mismo estilo de experiencia claro cada experiencia es una pero ¿qué le pasa a todas esas mesas? ¿qué características tiene? vamos a separar los atributos un plan horizontal sobre el que trabajar eso es un plan horizontal con un sustento con un sustento bien ¿y qué más? que está más o menos a la misma altura a la misma de cuál el suelo no 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 ahí bueno no la mesa de comedia tiene la misma altura que la del escritorio ¿eh? no habéis fijado que la mesa de comedia es muy incómodo si pones el ordenador o algo no está bien me quedas así escribiendo entonces claro a ver claro a medida que vamos sabiendo fijaros que ustedes estáis haciendo un análisis bastante profundo pero decimos bueno una cosa risultada una altura adecuada esa es más o menos la definición del diccionario pero claro ahora ahora esto es una mesa mesilla una mesilla si le decimos mesilla comparte características con la mesa ¿no? si no le diríamos otra cosa claro y decimos bueno pero mira tiene casi las mismas características parece como medio escritorio se parece pero y si resulta que mi mesilla es esta una acomoda claro no eso no es una acomoda esa es la mesilla de noche si te fijas al lado de la cama ¿es como la de arriba? no ¿y por qué le llamamos mesilla? claro no nos damos cuenta de las incongruencias o no que pueda haber o de que es que en realidad los conceptos son mucho más amplios y la categoría que habíamos hecho era restrictiva porque solo teníamos hasta ahora una serie de ejemplos pero si seguimos juntando ejemplos eso es una mesa sí ah claro que ustedes sabéis tenéis una capacidad de actuación bastante hay gente que me dice que es una estantería podría podría tendría que venir acervada para darme cuenta de que hoy he de ser una mesa y bueno hay una mesa abierta ¿vale? ya si no se llama vale vale si por si está la altura como decía hay que tener una altura pero claro si solo incluso con esta diferencia de experiencia podríamos pensar que las mesas son siempre como has hecho horizontales una superficie es hecha así pero fijaros que las mesas de la línea antes claro entonces mientras que no que no sé dar experiencias experiencias diferentes pero si yo tengo una experiencia y no la analizo pues me quedo a la mitad me quedo como dice Anabel en el activismo pero no no aprendo entonces la aprendizaje implica vivir todo esto y además pensar no en modo rollo o sea lo podemos hacer para que pensar fijaros que en el cole hay muchas veces para los niños chicos la silla de pensar como castigo yo digo por Dios mandarlos a otros sitios pero no los mandéis al rincón de pensar a la silla de pensar ¿cómo que pensar es castigarlos? ¿eh? que lo que no tendrían es que castigarlos bueno pero imagínate que el maestro con su buena voluntad intenta que el niño reflexione pero se lo pone como un castigo se lo pone como una cosa aburrida como una cosa punitiva cuando pensáis una necesidad como respirar bueno pues fijaros luego más cosas que hacemos en el cole voy a correr un poquito más porque ya empiezo ya empiezo a irritarme fijaros para poder socializarnos necesitamos una serie de capacidades de competencias de habilidades llamarlo como queráis pero son una serie de cosas relacionadas con la comunicación con ser autónomos y con mi propia identidad si yo no tengo capacidad de comunicarme no tengo autonomía soy una persona hiperdependiente seguidista o insegura y no tengo una identidad propia no sé quién soy difícilmente voy a poder socializarme como mucho podré imitar comportamientos pero no me voy a socializar con lo cual todo eso se trabaja en la escuela pero también lo trabajáis vosotros entonces se trata de pensar de repartirnos los papeles muchas veces como entramos en confrontación con los con los con los docentes no lo que tenemos que traer es colaboración porque de lo que se trata es que de la persona al final logre un equilibrio y una adaptación al entorno en que vive y a veces los entornos son súper duros entonces pues me ha gustado mucho lo que decíais antes eh eh de de lo has dicho tú cuando decías los chicos no es que bien yoga porque así bueno yo no puedo quitarle el estrés pero o sea la situación mala no se la voy a quitar pero me puede dar una herramienta para que su entorno no lo desequilibre y no lo eche a rodar por cualquier lado vale de esta manera luego tenemos otro problema nos creemos que todos vivimos en la realidad es igual yo le digo muchas veces a mi alumna no creáis que todos los chicos y chicas de las escuelas de Badajoz viven la misma Badajoz del siglo XXI o sea el barrio ya te condiciona la realidad en la que vive entonces tendemos a pensar en otras culturas como las cosas más obvias y se nos olvida que eh hay otras cosas que también son cambios culturales ¿vale? estas son las súper obvias pues claro gente que viene de otro lado gente que viene que inmigra gente que tiene otra etnia ¿verdad? los britános aquí los tenemos todos los días nombrados eh o gente con otro lenguaje ¿vale? somos todos pero aquí cuando empezamos sí es que no sé que es que usted habla yo fijaros eh si algo me cortó la tesis también además del título fue aprender italiano aprender que yo era competente porque estudiamos inglés muchas veces pues en la escuela nos lo enseñan de aquella manera y lo chapurreamos ¿no? pero de pronto yo me sentí competente en una lengua y además lo aprendí un poco pero es que después aprendí portugués y ahora me pasó ir a Cataluña hace unos años hace un par de años que me invitó yo antes y dos a una robada de estudiante de profesorado y yo no había ido nunca a Cataluña era la primera vez y llegué allí y yo me sentí como en vez de coste los apóstoles me enteraba yo decía me decía la gente ay pero no me entienden la gente hablaba en catalán y yo decía yo lo entiendo yo no sé decir una sola cosa en catalán pero yo entendía yo entendía ¿por qué? porque tengo competencia lingüística ¿vale? es decir es castellano inglés eh italiana perdón castellano italiano francés para la tesis y portugués por mi trabajo lengua romance y bueno pues ya salieron unas cuantas lo que no me sonaba por el italiano me sonaba por el portugués y más o menos eso cuando hubo hace dos años el encuentro de integrantes no tenía mucha doctora de italiano vinieron los italianos y no sé por qué la persona que iba a venir a Madrid no podía y le digo ya no había no te preocupes que yo los traduzco y me decías pero es que te vas a cansar digo no no si también habla italiano es verdad que es un placer es una cosa que disfruto estábamos en portugués yo no quiero yo quiero que da bien y que todos los que con verlos una sola vez salgan ya apañados tú tendrás que lidiar tú tendrás que lidiar tú tendrás que lidiar con lo que te entra además fijaros hay muchísimas palabras en el mundo de la sociología que hablan de estas cosas había oído hablar de las tribus no contactadas claro el contacto lleva muchas veces a la asimilación la coexistencia lleva a la multiculturalidad es la idea de nadie se meta conmigo que yo con nadie me meto el interculturalismo ya se supone el intercambio la interculturalidad lleva un poquito a lo que la escuela ha explicado es la asimilación estructural y la creación de una identidad común lleva a la transculturalidad fijaros que las palabras que llevan trans como que dan a veces mucho miedo a la sociedad no vamos a hablar ya de transgénero porque también conocemos pero parece que lo transgénico uy los alimentos transgénicos son como malos son como que te dan un yuyu entonces ¿te ocurre? claro que es que ser transcultural implica procesos muy distintos en realidad estamos más cómodos evitando los conflictos moviéndonos en esa primera idea de la multiculturalidad que es casi de lo menos avanzado porque cada grupo está ahí en pista y está en su sitio como en Nueva York no, la pequeña Italia la pequeña China el Harley cada uno en su sitio y vamos a nos poner un pie en el territorio del otro nada más que para el día de la festita ¿no? las humanidades en las funciones bueno también intentan son como un paso más pero en el fondo estamos todos en lo de evitar el conflicto vamos a no tocarnos las narices que eso es feo ¿no? lo difícil es hacer el proceso de la escuela de Chicago y llegar de una asimilación que con esto ya no entendéis lo que es la asimilación el pez grande se come a los chicos pasar por una asimilación estructural pero tienen que haber unas condiciones de mezcla de grupos sí pero siempre que no haya discriminación social porque si hay discriminación social los grupos no se están mezclando en pie de igualdad a llegar a esa identidad común el problema es que quien está dispuesto todo el mundo dice enseguida pero no vamos a dejar nuestras fiestas por las del otro esa es la primera es que eso salta como un resorte ¿no? porque parece que debemos amenazar nuestra identidad lo que tenemos que tener en cuenta es que seas de la cultura que seas tú tienes unas necesidades que es sobre lo que podemos actuar sin meternos los dedos unos a otros en los ojos es decir nosotros de lo que estamos hablando es de en qué en cómo es nuestra población de origen cómo son las dimensiones que se viven las relaciones los tamaños hay culturas por ejemplo a los mitanos a una persona se les ha chacado muchas veces que van en tribu pero es que ellos tienen esa idea de clan y el clan por definición es muy amplio uy casi que me ha dado casi que llego casi que llego entonces la idea sería la escuela es donde nos encontramos todas esas culturas en una estación central donde todavía podemos hacer cosas antes de que y el conocerse al otro es la forma en que a la gente se le quitan los miedos porque cuando tú dices pues es que mi padre me ha dicho y ahora tú tienes hablado y ves que no es así ¿vale? creo que lo tengo que dejar aquí solamente os repaso los términos que se dicen más en la escuela ¿vale? que no os voy a explicar porque los conocéis y que nosotros lo que la integración ni siquiera es todavía inclusión porque la integración el grupo sigue enquistado dentro del grande y muchos grupos no quieren dejar de estar enquistados ojo que nosotros decimos claro nosotros decimos porque lo vemos muy bien pero yo dije no, no, no que voy a perder también la seguridad de mi grupo entonces es crear esos espacios seguros y eso en el arte como es una cosa que nadie dominaba pues todos nos sentimos más inseguros y a la vez más seguros no sé si me explico lo dejo aquí es una cosa el año que viene y el capítulo 2 muchas gracias muchas gracias